¡Glubo y compañeros! Estamos en Final Fantasy Crisis Core. Vamos a continuar. Hubo mucho vídeo en el anterior, pero bueno, yo diría que quedan... Que quedan dos horas como mucho, no sé. Las bobonzanas solo crecen en Vanora. ¿Por qué? Tiene algo que ver con las propiedades de la tierra. Genesis siempre lleva una bobonzana. Tenía que haberme dado cuenta antes. ¿Dónde está la Zard? Este sitio ha cambiado mucho. ¡Hostia! ¡Muchísimo! ¡Pero un huevo! Hola colega. Te veo jodido, ¿eh? ¿Puedes cuidar de Cloud por mí? Claro. ¿Qué es eso? Mako, ¿no? O sea, así es como se ve cuando hay energía de Mako en la tierra, ¿no? O algo así. Cuando los enemigos volvían a la corriente vital aparecía la mierda esa. Eso porque era una corriente de Mako pura. Ruinas de Vanora. ¿Por qué Vanora? ¡Ah, claro, coño! ¡Bombardeamos Vanora! Es verdad, bombardeamos Vanora. No me acordaba. Si bajo no creo que pueda volver a subir. En marcha. ¿Estaba esto antes aquí? ¿A dónde llevará? A ver. Si estaba o no, no lo sabes. Porque has bombardeado la Vanora completa. O sea. Un libro de Loveless ahora. ¿O no? No, no sé. No, es un de estos de fotos. Primer premio. Zumo de Vanora Blanca. ¿Zumo? Premio Nacional de Agricultura. Categoría Alimentos Procesados. ¡Anda! La idea de crear este zumo provino de un joven de Vanora llamado Génesis. ¡Qué fuerte! Declaraciones de Génesis. Estoy muy contento. El zumo de Vanora Blanca está muy bueno, pero la fruta por sí mismo no se queda atrás. Mi sueño es que mis padres y yo podamos algún día servir manzanas al gran héroe Sephiroth. ¿Sephiroth ya era un héroe cuando el chaval este era un chaval? Los dos tenemos más o menos la misma edad. Así que... Ah, vale. Así que me gustaría que viera todo lo que he logrado. Vale, vale. Pero Sephiroth ya era un héroe cuando... No sé. Vale, en fin. Génesis. Era un chaval normal. Hasta que se puso a leer libros. Que eso está muy mal, ya lo sabéis. ¿Habrá algo que puedo hacer para salvarle? Vamos a ver. Pero es que esta es la casa de Génesis. Sí, sí. Esta es la casa de Génesis. Totalmente. Y está guardando sus propios trofeos. Los guarda ahí. Me acuerdo de esta zona. Oh, esta zona es un coñazo. Los enemigos son muy duros aquí también. Y sobre todo es un puto laberinto. Materia fulgurante. A ver, ¿qué es eso? Una de esto. Una de las materias de la diosa. Ah, vale. Ya me acuerdo de esto. Esto es para... Esto es para poder acceder al... Al final. Tranquilos, tranquilos. Está todo bien, está todo bien. Esto va a ser una zona de la de buscar las materias para llegar hasta el final del juego. Vamos a ir a guardar. Sí, bueno. Hay una puerta que tenemos que abrir usando materias. ¿Vale? Tenemos que colocar materias en ella y entonces abrimos eso. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Buscar estas materias. Esta es una de las materias de la diosa. No sé cuántas son. Creo que es siete, ¿puede ser? Uy. Loveless, por lo largo uno. Cuando la guerra de las bestias provoque el fin del mundo, la diosa descenderá del cielo con sus alas de luz y oscura y oscuridad extendidas, nos guiará hacia la dicha y su don será eterno. Vale. Lo malo de esta zona es que es muy caótica porque no se sabe muy bien dónde está cada uno. Cada cosa no se ve nunca muy bien. Y los enemigos son muy... Materia terrenal, otra vez la materia de la diosa. Y los enemigos son bastante fuertes así que tienes que pasar bastante rato peleando. Así que todo se junta un poco y es un coñazo. Yo estoy haciendo ahora mismo lo de ir por las esquinas estas, bueno, por las paredes. Celestial. Y así no luchar mucho, pero es que... Buf. Como tenga que luchar todo lo que tiene que luchar aquí... Nos morimos, eh. A ver, luchar es necesario para subir de nivel y tal, pero ahora mismo voy bastante bien, ¿vale? Vale. No tenía que haber hecho eso. Piedra, imagínate. Eso para hacer síntesis. Antes del final del juego... El final del juego es muy largo, ¿vale? Porque una vez que haces el último punto de guardado es pelea tras pelea tras pelea. Y muchas cinemáticas. Así que el último capítulo tiene que ser largo obligatoriamente. Es largo. O sea, es obligatorio. Uy, doy. Le hacemos counterback con magia, pero no le quitamos nada. Curioso. Vale. No, ahora le quitamos lo mismo. Ahí está. Pero problemas. Le he cortado por la mitad y se ha acabado. Es muy raro los bichos que hay aquí, por cierto. Son raros. Visualmente. Esto es por donde he venido, ¿verdad? No, no es por donde he venido. Canto 1. El misterio infinito. Buscaron los tres hombres el don de la diosa. Más sus destinos la guerra se paró. Uno fue héroe. Otro va por la tierra. El último, prisionero. Prisionero cayó. Pero a los tres unía su solemne juramento. Buscar la respuesta juntos una vez más. Vale, antes de ir por allí vamos a coger el cofre. Que si no se me va a olvidar. ¿Veis lo que digo? Muchas peleas puestas en lugares muy... Dando por saco. Y los bichos son bastante fuertes. Me han llegado tres golpes. A cada uno. No es mucho, pero son cuatro mil por golpe. Lo cual significa que tienen mucha vida. Materia astral. Perfecto. ¿Por aquí qué hay? Debe haber otro cofre por aquí también. Otra vez. Esta ha sido culpa mía. He tenido por donde no tenía que ir. O sea, he ido por donde no tenía que haber ido. Tío, esto no necesita nada. Pero es que tengo que usar magia de vez en cuando. Porque es que me quedo sin pH, ¿sabes? No puedo estar usando soma todo el rato. Vale, venga. Si me canso mucho de pelear, usaré velocidad rápida y ya está. Portal de la dios. Es aquí donde tenemos que poner las piedras, ¿eh? Vamos a mirar cuántas son. Creo que tengo cuatro. Canto 3. La guerra trae impasible la destrucción al mundo. El prisionero parte con su nuevo amor, ambos embarcados en un nuevo priplo. Le guía la esperanza de que el don le dará la dicha. Vale. También el juramento contraído con sus hermanos. Ninguna promesa compartieron los enamorados. Pues en sus corazones sabía que se reencontrarían. Los enamorados. Estos son los especiales. Ha crecido. Si le seguimos pegando, creo que baja. Pero no, este es de hielo. Este no es el especial. Vale, ahí está la esa. Y este es el portal de la dios. Este ya es donde accedemos al final del juego. Una vez que abramos esto, es ya el final del juego. Así que hay que prepararse aquí. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. He actuado bien. No sé por qué hecha ese ataque, pero bueno, da igual. ¿Aquí? ¿Qué es? O sea, ascensor. No está aquí. Vale. Entonces podemos acceder aquí. Acceder aquí desde el ascensor. No me digas más. Vale. Vamos a buscar las materias que faltan. Son 7. Llevamos 4, creo. No deberían estar muy esparcidas. Tenemos un sitio ya por el que ir. Que es donde estaba la zona esa con agua. Con una esa. Pero ahora el problema es... ¿Dónde estaba? Esa es la pregunta de verdad. ¿Dónde estaba? Porque es que ya no me acuerdo. No es broma, ¿eh? No me acuerdo dónde estaba. Sé que era al salir de aquí. Pero no me acuerdo por dónde exactamente. Porque me acuerdo que he dicho... Vale, voy a por el cofre este. Y luego me he metido por aquí al lado. ¿Por ahí quizá? Puede ser. Sí. Sí, sí, es ahí, es ahí, sí. Vale. ¿Este cuál es? ¿El canto 1? ¿El canto 1? Lago del olvido. Vale. Uh, me acuerdo de los pichos de aquí. Estos son los mismos que en el reactor de Maco aquel. El verde. Materia existencial. Vale, nos quedan dos. Otro cofre por allí. Hay que prepararse como podamos, ¿eh? Porque una vez que empiece... No acaba. Materia sabática. Nos queda una. Vale, venga. ¿Lo recordaba más largo esto? La verdad. Lo recordaba bastante, bastante más largo. Esto es un combate. Esto creo recordar que es un combate. Sí, ahí está. Adamantita. Vale. Madre mía, no me ha tocado todavía. Eso es putísimo, vamos. Venga, vamos. No hit. Esto me acordaba que era un enemigo. Me acordaba. Me ha pegado un guantazo. Me ha pegado un guantazo con la parte de atrás de la mano. Venga. Es nivel 3, pero... Vale, me ha dado ya. Hay que pegarle con este porque ahora le pegamos dos golpes letales. Así que es un buen momento. Ahí está. Ahí está, es el momento. ¿Lol? ¿Lol? ¿Por qué no le quito nada? ¿Le quito super poco ahora? ¿No tenía letales? No sé. 7 y 7. ¿No tenía letales? Me suena que tenía letales. No tengo letales, parece. ¿Le quito 500? ¿Lol? Qué raro. No, no tengo letales. No están saliendo críticos. Le quito bastante porque, bueno, porque ya le quito mucho a los bichos. Pero no son letales. Ya está. Plaza de Chocobo de Río. Ya tengo uno. Eso no era ni una copia de Angel ni una de Genesis. Era un monstruo de verdad de los del este. Creo que los puedo matar. Y me daban algo por cada uno. Como veis me han dado un de esto de Chocobo de Río. Pero esos son bichos complicados. Por lo menos más fuertes de lo normal. No considero que merezca la pena matarlos. La verdad. Quizás para farmear. Vale. Materia vital ya. ¿7? Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Vale, mentira. Nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente. 7. 7. Ya son 7. Ya podemos ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Es el momento. Supongo que puedo cortarlo después. Porque si realmente son 10 minutos para la tontería esa. Así que. Venga, venga. Vamos. ¿Era por aquí? Ya no sé dónde estaba la puerta del final. Porque no me acuerdo si he ido antes o después de ir al lago aquel que había. Porque había un lago antes de este. Un lago. Bueno. Había una zona más con agua y cosas antes que este. Así que creo que por aquí no es. Ya perdón. ¿Veis? Esto es lo que digo. Por lo que esto se hace muy coñazo cuando... Cuando lo juegas. Mira, a este le quito el enemigo. No sé. ¿Veis? Esto es lo suyo. Esto es lo suyo. Así es como... Como te conviertes en inmortal. Eh... Cuando... Cuando hay muchos enemigos. No pueden hacer nada básicamente. Voy a tomarme Soma. Por cierto que estoy... Un poco jodido esto. 200 está bien. ¿Veis? Esto es lo que digo. Vale. Ahí estamos. Perfecto. Clavadísimo. Vale. ¿Por aquí? Era un sitio que estaba por abajo. Porque me acuerdo de que había un ascensor. Por aquí creo que es solo para coger una de las materias. Por aquí es solo para coger una de las materias. Esto es lo que digo. Esto es que siempre me pierdo en esta zona. Siempre. Buah. Y encima los bichos estos. Que son un coñazo. Sí. Sismo podemos conseguirla nosotros como materia también. No me voy a poner a craftearla. Pero podemos. Lo malo de poner la velocidad esta es que no consigo reaccionar a tiempo. Vale. Vamos a hacer así. Ya tenemos todas así que... Ahora simplemente hay que encontrar la puerta. Oh, fuck. Vale. Este es un problema. Este es un problema. Este es un problema por esto. Vale. Dos mil. Ahí estamos. Eso es lo que quería ver. Vale. Estoy por la espalda ahora mismo. Así que debería quitarle bastante. Si me sale este. Venga, vamos. Pero hay que irse a 8.000 de vida también. Perfectísimo. Perfectísimo. Buah. Perfecto. Madre mía. Si es el mejor. Vale. Vamos. Venga. Por aquí. ¿Es este? Fábrica. Sótano. Fábrica. Vale. He vuelto a la entrada. La vida. ¿Veis por qué odio esto? Vale. Perfecto. Buah. Ahora para saber dónde está. Se me ocurre que puede estar por arriba. Me conviene bastante que salga este. No por el octacorte en sí mismo. Sino por los bonus que me da. Porque me sube un montón la vida, la magia y el pH. Muy de golpe. Realmente el propio este es un poco tontería. Basta ya, ¿no? Venga, vamos. Oh, invocación. A ver qué sale. Me pone fénix. Esto lo único que hace es ponerme fénix. Voy a ponerlo porque nunca se ha visto. Pero esto lo único que me da es ponerme una pluma de fénix. Y ahora mismo no me interesa para nada porque ya tengo una. Es un buen momento para que salga este. Si no has ido por la bebida. Pero es que como no he muerto desde que fui la última vez. Está soltando pluma el pájaro este. Y entonces, claro. Ah, no. No, no, no. Los mata. Los mata, los mata. Ah, y me... Ah, le pega. Le hace daño. Y me pone el S. Vale, también le hace daño. Le hace poco daño. La ha quitado 5 mil. Ni siquiera ha matado al segundo. Así que... Le hace poco daño. Vale, yo pensaba que simplemente te ponía lo otro. Pero está bien. Así está bien. ¿Y esto? Esa puerta creo que no la he visto. Colmilla aullador. Esta creo que no he ido por aquí. Ah, me acuerdo de esta zona. Aquí hay un miniboss, creo recordar, ¿verdad? Me suena que en esta zona hay un miniboss. Un momento. Hay un cofre en otro lado. Vale. Le quito muy poco ahora con magia, ¿eh? Vale, me he puesto aquí. O sea, he venido hasta aquí para hacer magia. Por si puedo darle a esto. Efectivamente le puedo dar. Vamos a intentar coger ese ese. A ver, pasa rápido. Este no es blanco, así que no deberían ser de estos. Arrebatar. Perfecto. Esto sustituye a robar. ¿Y por qué digo que es perfecto? Porque ahora puedo quitarle el pH 50% a esto. Y usarlo para craftear. ¿Ondo de choque? Permite utilizar. Que hacen salir despedidos de la zona de combate del enemigo. Durante los ataques. Y encima pH más 20. Vale, vamos a craftear. Espérate. No, no. Hoja de muerte era lo que quería meter. Vamos a quitar. Vamos a quitar todo. Un momento. Vamos a quitar todo y entonces lo ponemos. Síntesis. Nigroyecto y robar quedan. Electro infernal. PM. 120%. No está nada mal. Electro infernal mete de todos los estados alterados. Lo que pasa es que creo que va a gastar demasiado pH. O sea, PM. Vale. Hoja muerte. ¿Qué hago? Hoja antimagia. No me interesa. Aerodrenaje. Aerodrenaje fuerza 28. Es muy poco. Ciclón voraz. Ciclón voraz fuerza más 7. Es muy poco. Arrebatar. Robar lanzamonedas. Nada. Vale. Pues vamos a usar con... Con este. Con... Con Nigro Electro. Vale. IPM lo voy a meter. Si puedo. 140. Está bien. Electro infernal. Perfectísimo. Y ahora al otro. A este de aquí. A arrebatar. Le voy a meter más pH. Se ha puesto pH 30. Vale. ¿Tengo alguno que me dé pH? Intent. Nada. Nada. PM. Nada. Vitalidad. Nada. Todo esto nada. No. Algún medio de pH en accesorios. pH 20%. Nah. Lo mismo. Lo quitamos y ya está. Perfecto. Por cierto. Electro infernal y... Y arrebatar. ¿Qué da? Electro infernal. 150. ¿Pero de qué? PM. Nada. Eh... Si meto Aspir. 30 también. Drenaje. 30 también. Hielo. O sea, perdón. PM. Nada. Aero drenaje. Fuerza 27. Nada. Clon voraz. Fuerza 6. Nada. Libra. pH. Nada. Aspir plus plus. Plus. No, es un plus plus así que... No aguanta. Int más 5. Defensa de estado. Int más 5. Es demasiado alto este. Onda de choque. Nada. Hay que probarlo este. Onda de choque. No lo he probado todavía. Es demasiado alto. Los que tengo son demasiado altos. Cura quizá. Cura quizá aguante. Cura es el único que quizás me suba un poco. Cura. Arrebatar. pH 40. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora que está esto en pH 40... Que por cierto es justo lo que tenemos antes quizá. No estoy del todo seguro. Pese 40. Lo mismo de antes. Ahora quizás podamos meterle el que tiene int más 5. No está. Int más 5. Int más 7. No. Es demasiado alto. Tenía que ser 3 o algo así. No. Cura plus plus y hielo plus. Magia más 1. Hielo plus plus y... Bueno, espera. Electro infernal y... Y el de int. A ver cuánto sale. Es PM más 60 pero me da electro normal. Nada, nada. Para nada. Vamos a dejar. Vamos a ponerlo así y ya está. A ver. Lo primero. 52 de PM. De hecho, Kratuki no. El primero va a ser ciclón voraz. Tiene muy poco daño. Segundo, aerodrenaje. Tercero, hoja muerte. De hecho, hoja muerte no. Porque hoja muerte no nos va a valer para nada en lo último. Electro infernal. Ahí. Ahora, hoja muerte. Y nos falta cura. Tengo un cura por aquí, ¿no? No tengo revital ya. Vamos a comprar un cura. Oh, fuck. Vale, cura. Ahí está. Y... Equipo. No necesito más cura porque realmente no uso mucho cura. O sea... Cura no merece mucho la pena. Pero en vez de gastar objetos, de vez en cuando me merecerá. ¿O no? Quizás no. Quizás no. No, da igual. Vamos a ponerlo así y ya está. Vamos a probar a arrebatar. Quita lo mismo que yo. Pero tarda más en usarse. Vale. Vale, 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 vale. Chachi piruli. Arrebatar quita lo mismo que yo de base. Perfectísimo. Solo que tarda un poco más en... En usarse. Un poquito, ¿eh? Tampoco una barbaridad. Que robar también tardaba. No pensaba que pegase tanto, la verdad. Ahora arrebatar es... Un buen ataque. Sobre todo porque no gasta pH. Y quita lo mismo que yo. Mira eso. Vale, venga. Opción X. No he usado ninguna por ahora. Vale. Hay otro agujero por aquí. Pero el otro todavía no ha ido. Vamos a alargar este porque ya el siguiente sería ir a la puerta del fin y terminar el juego. Así que vamos a hacer esto por aquí. Vale. Aún no podemos hacer nada por esto. Vale, vamos al frente. Así que vamos a alargar este como pueda. Ese es el boss, el miniboss que digo. Canto 2. Aunque el reo escapa con graves heridas carga. Más su vida auxiliada resulta por una mujer de patria rival. Comienza así la vida en retiro de ambos. Que pareciera albergar promesas de eterna dicha. Pero tanto la felicidad creciera como la culpa sugiere. Pesada carga. El pesar de las promesas incumplidas. Necesito la llave. Vale, pues hay que ir al principio del todo porque a la izquierda hay un caminito también. De hecho quita más que yo de base. Vamos a hacer así. ¡Oh! Genesis. Vale. Venga. Quiero acabar hoy el juego para ya dejar el vídeo renderizando. Y ya está. Y terminar. Y darlo por terminar y ya pasar a otra cosa. Porque aunque me guste mucho el juego. Estar todos los días jugando a esto es negativo para... Para mí. Porque al final me acabo cansando de ello. Y no me gusta porque me gusta el juego. Así que... Eso. Pues no podemos ir por aquí. Abismo del juicio. Hay que buscar puerta del fin. No podemos hacer esto porque... Eh... Está cerrado. No sé si habrá otra. Supongo que sí. Pero bueno. Vamos a poner las piedras en su sitio. Y lo dejamos por aquí. Aunque sea un poco largo esto. Sobre todo... Supongo que será largo porque tengo que buscarlo. Por cierto. Hemos ido por... No he ido por aquí. Me acabo de dar cuenta. No he ido por ahí. Por allá al fondo donde antes he dicho... Uy, me falta no sé qué. Que no he ido. No he ido por ahí. Una segunda de esto, sí. Me gustaría que no me tocase. Gracias. Muy amable por tu parte. Por allá al fondo. Por esto de aquí. Oh, ¿en serio? Justo estaba al... Me cago en mi puta vida. El electroinfernal este, como veis, también mete paro. ¿Lo habéis visto? Que lo he dejado pausado en la zona. Eso. Tiene el mismo rango que los demás, solo que encima los dejo parados. Así que esto cuando tenemos PM0... Está hecho. Por eso mola tanto el... El infernal. Por el paro. ¿Se va a ver parado? Sí, sí. Se va a ver parado. Mira eso. Se ve en el aire aquí. En pausa. Qué joderse. Vale. Por eso es mucho más útil. El problema es eso. Que gasta mucho manada. Gasta como 100 de manada o algo así. Era 80, 60. No sé. Mucho. Vale. Demasiado. Portal del adiós. Aquí es. Vale. Vamos a ir a poner la S. Y guardamos después de abrir la puerta. Otra vez Génesis. Lol. Ah, no. Subo de nivel. 34. Bien. Muy bien. Subir de nivel justo antes del combate final es muy worth it. Vamos a ver. Joder, hermano. Vale. Guardamos aquí que recuperamos. Y vamos a ponerlas. ¿Para qué será esta consola? Hay 7 hendiduras en el pedestal. Ofrenda la materia de la diosa. Solo así verás abrirse el camino. Si coloco la materia de la diosa en estas hendiduras, quizás consiga que se abra el portal. ¿Frenda la madera? Sí. Madera de la diosa, 7. Son 6. Falta 1. Ah, vale. Y el del centro. Venga. Otra vez tú, ¿eh? Vamos a ver si este puedo pausarle. No creo, la verdad. ¿Moguri? ¡Uy! Ha salido. Madre de Dios. Esto no pasa nunca. En la vida. Poder Moguri. Venga, voy. Venga, porfa. Bueno, venga. ¿En la materia? Me sube todas las materias de nivel. ¡No me acordaba de esto! Es verdad. Sí, sí. Me acuerdo de esto. Me acuerdo. Me sube todas las materias de nivel, creo, ¿no? ¡Oh, fuck! ¡No me acordaba! Por favor, me hace falta que salgas. 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 Por favor. Gracias, señor. Casi muero. Nivel 4. Ciclón moral. Me sube todas las materias de nivel esto, creo. O sea, lo del Moguri. Menos mal que ha salido a la mierda esta, porque me quedó un golpe para morir. ¡Hijo de la grandísima! ¿Quieres jugar? Vale. Juguemos. Mierda. No, le pego... Le pego mi turbo, al menos. Ese es el único que falta, ¿eh? En el final del juego y todavía usando esto. ¡Uy! Le quito... ¡Tiro Electro Plus! Espérate un momento. Vamos a hacer una cosa. Vale. No lo pausa este, ¿no? No. ¡Fuck! Quizás estoy muerto, ¿eh? ¿Cuánto me quita esto? No me quita una mierda. En serio. El último golpe. En serio. Pues menos mal que me he tomado la mierda esa. Porque me ha pegado el último golpe. ¡Qué joderse! Cago en todo su puta madre. Bueno, pues ya está como yo. Lo vamos a dejar por aquí. Que ya lo que toca es el final del juego. No sé si farmear o no. Creo que no. Creo que no voy a farmear. Creo que voy a intentarlo tal cual. Y si no puedo, entonces ya farmearé. Pero voy a hacerlo tal cual. Así que nada. Espero que os haya gustado. Porque el siguiente es el final. Vale. Chao.